Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar imágenes de New Age Toys H35 Cyclops O en otras palabras, Chugway Masterpiece Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver a este Chugway haciendo una pose de batalla en su modo robot Vamos a pasar a la siguiente imagen Y aquí podemos ver su modo alterno, el cual es un revolver Cybertroniano Podemos ver que está encima de un pedestal de plástico transparente morado Bueno, y acá podemos ver a este Chugway también haciendo otra pose de batalla Bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver a Chugway también en su modo robot Y podemos ver que tiene una pistola similar a la que se transforma precisamente Bueno, y acá podemos ver a Chugway, bueno, con todos sus otros accesorios como ustedes pueden apreciar Y acá podemos ver a este Chugway también haciendo otra pose de batalla Y bueno, y acá podemos ver a Chugway parado normal Bueno, y acá podemos ver a este Chugway visto desde atrás Y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido Adiós, camin fuera, chao